Crack, se acaba de salir los nuevos lentes de Guxi gratis. Y lo único que tienen que hacer para conseguirlos es seguir mis pasos XD. Lo primero es cruzar esta puerta XD. Una vez la hayan cruzado, vamos a cruzar todas estas puertas hasta llegar a un lugar donde hay una piscina. Haré un pequeño corte para llegar más rápido XD. Una vez estando en este lugar, nos tenemos que ir a aquel estante de gelatinas, después le picamos a la gelatina verde, luego libre y automáticamente desaparecerá el emblema de que ya obtuvieron los lentes. En fin yo soy Edilitzon, Roblox, y me despido chao chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!